marchas mentirosas a un mes de las elecciones el presidente se dejó me ir y le salió mal malos son los números de popularidad malo es el respaldo no pago en las calles columna de luis carlos verles para semana se le vieron las orejas al burro el gobierno intentó mostrar dientes de apoyo nacional y demostró que en realidad de los hechos es que la piraña está mueca la idea que tenía el presidente petro era la de volcar una gigantesca cantidad de personas a las calles para presionar al congreso y a las cortes para que aprueben sus reformas pero más allá de asistentes fletados se trató de una anémica demostración de apoyo al mandatario la idea de sacar gente a las calles para amedrentar a opositores y otras ramas de poderes sacadas del libro de acciones de hubo chávez fueron múltiples las oportunidades que como reportero tuve que caminar las calles de caracas acompañando las olas rojas rojitas que el presidente venezolano organizaba para ostentar una falsa popularidad como en colombia el mecanismo era el mismo buses llenos de supuestas organizaciones sociales que casualmente son beneficiarios de millonarios programas de asistencia uniformes y banderas de apoyo al jefe estado con ver cobertura extensa de los medios de comunicación del estado con cierto trago y vicio la reunión de barras bravas de chávez fue mutando a cosas más graves esos mismos que empezaron caminando en las calles terminaron montados en motos con armas agrediendo a todos los que no se le unieran a la causa los motorizados y las milicias bolivarianas terminaron heredando la coordinación de los eventos de apoyo al mandatario cuántos de esos bravos revolucionarios no estarán hoy cruzando por el darien totalmente arruinados por el régimen que defendieron e impulsaron un sondeo improvisado de varios reporteros que cubrieron las marchas de vida de gustavo petro arrojó el siguiente resultado de las 100 personas preguntadas 43 trabajaban en una entidad del gobierno 12 eran contratistas 21 pertenecían a una organización campesina 23 eran profesores y uno no sabía qué hacía en el lugar aunque el ejercicio está lejos de ser uno estadísticamente válido basta con darle una mirada a la plaza de bolívar para darse cuenta de que la mayoría de los asistentes eran personas vinculadas con un grupo de interés relacionado con el estado coerción interés y conveniencia sobre la financiación de las marchas su origen y costos quisimos indagar en la fm de rcn en entrevista con la cri preguntamos directamente cuánto costaba toda la logística de su movilización a la capital pero uno de sus consejeros mayores joy sauka se negó a responder lo intentamos de múltiples maneras y le hicimos la misma pregunta ocho veces guardando toda la cordura y prudencia del caso pero la respuesta fue la misma palabras más palabras menos que le importa nosotros pagamos impuestos pregunte otra cosa y hacemos lo que se nos dé la gana el riesgo de estos ejercicios para quien los organiza es que salgan mal como el efecto sucedió en colombia aunque el presidente y sus lugartenientes habían hecho una fuerte campaña en sus organizaciones afines muy poca gente salió el ejército destinado a la presión fue una nueva demostración de la cada vez menos aprobación que tiene esta administración más allá de los furibundos de las redes sociales donde todo es tan manipulable y petro se ve tan fuerte se está quedando sin legítimos seguidores la ausencia de verdadero respaldo en las marchas debería poner a pensar al jefe de estado en lo que realmente está pasando en el país la gente se está dando cuenta de que la explosión presidencial es un escándalo diario que demuestra en lo peor de las pasiones y las intrigas humanas el bolsillo los colombianos cada vez más debilitado empieza a pasar factura a todo aquel que creyó en el cambio pero que no hace parte de algún programa de subsidio son muy pocas las familias que no están en la base de la pirámide recibiendo algún tipo de ayuda que sientan que su situación económica ha mejorado en esta administración de igual manera ocurre con la seguridad los índices de delincuencia y violencia están disparados en el país producto de la idea creada por esta administración de que ser pillo para en conclusión a un mes de las elecciones el presidente se dejó medir y le salió mal malos son los números de popularidad malo se respaldo no pago en las calles la cosa no le está saliendo bien doctor petro y la culpa es única y exclusivamente suya así quiera culpar a la luna al viento a los medios ya todos los fantasmas que lo atormentan